En remodelaciones, en adaptaciones, en mantenimiento, nosotros tendremos que hacer la parte que nos toca. Igual no solamente con el caso del Centro Cultural Genaro Estrada, sino también con los museos comunitarios y con las sedes que tenemos tanto en el Museo de Arte de Mazatlán como en el Museo Regional del Valle del Fuerte en Los Mochis.